Hola, hoy hablaremos del gran maestro Silvino García. Silvino García mantiene el primer gran maestro de Cuba, Centroamérica y el Caribe. Título que obtuvo en el año 1975. Cuatro veces campeón de Cuba, campeón del tercer campeonato panamericano, intervino en 10 olimpiadas realizando 119 partidas. La partida que comentaré se realizó en el Capolango y Memorias del año 1976 en su segunda ronda, donde se enfrentó al gran maestro español Juan Manuel Bellón, el cual llevaba las piezas blancas. Lo que veramos hoy está entre las más partidas más brillantes de la historia. La partida fue presenciada por uno de los autores del libro Titanes de las Heredas Cuba, Jesús González Bayolo, el cual en un artículo refirió que el tablero parecía tener imán y no permitía que se alejara. La partida comienza con... E4, C5. Las neras plantean una defensa siciliana. Kf3, D6, D4, C por D4, Kf6 atacando el peón de E4, Kc3 defendiéndolo, A6, alfile 2, E6. Se ha llegado una variante Schwerinchen en la defensa siciliana. Enroque corto, D7, F4, alfile 7 desarrollando piezas, Kh1. Una jugada que se anticipa a un posible hague en la diagonal G1, A7. Kc6, alfile 3 desarrollando piezas, enroque corto, D1, Kc5, D1 situando la torre en una mejor casilla, B5 y E5. Las blancas disfrutan de más desarrollo y no duden en sacrificar un peón central para crear amenazas en la diagonal F3, A8. D por E5, F por E5, Dama por E5, alfile F4 atacando la dama, Dama C5, alfile F3 atacando la torre, alfile B7, B4. Las blancas audizan al máximo la lucha. Dama por B4, alfile por B7, torre a B8. Las neras contraatacan el caballo de D4. En caso de la natural caballo por B7, las blancas alcanzarían un ataque formidable. Caballo C6, caballo por C6, alfile por C6, torre C8. Ahora Silvino pretende recuperar la pieza al presionar al alfil y el caballo por la columna C. Alfil D2, torre por C6, caballo D5. Esta es la idea. Ahora se ataca la dama con el alfil y el caballo. Y si esta se retira, las blancas lanzan una fuerte ofensiva. Caballo por D5. Impresionante sacrificio. Las neras obtienen solo dos piezas menores y dos peones por la dama. Pero su estructura es muy compacta y las dos piezas muy activas. Alfil por B4. Alfil por B4 atacando la dama. Dama E4. Alfil C3. Torre D3. Torre C4 atacando la dama. Dama F3. Alfil F6. Toca en C2 y libera la torre rey de la defensa del punto F7. Pero deja al blanco activar su torre. Torre A3. Torre por C2. Torre por A6. Torre Fc8 doblando torres en la columna C. G3. Torre C1. Torre por C1. Torre por C1 jaque. Rey G2. Torre C2 jaque. Rey H3 error. Este movimiento parece ser el error decisivo o al menos el comienzo de verdaderas dificultades para el blanco. G5. De una casilla al monarca negro y comienza a tejer una red de mate al rey contrario. Torre A3. Alfil E7. Dama D1. En caso de torre B3 las negras ganan inmediatamente con F5. Torre B2. Torre A7. F5. La torre captura el alfil. El caballo captura la torre. G4. Caballo D5. G por F5. Y aquí Silvino juega torre G2. Y ante esto el gran maestro español Juan Manuel Bellón abandona la partida. Bueno, aquí terminó la partida de Silvino. En el siguiente capítulo estaremos hablando sobre el gran maestro Guillermo García Gonzalo.